Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 47 con el WWE 2K16 Bienvenidos al Royal Rumble, leales youtubers, como pueden ver el combate de esta noche es el Royal Rumble Leí en distintos lados, distintas personas, distintos usuarios comentando que el Royal Rumble es un número completamente aleatorio Puedes aparecer en segundo, en cuarto, sexto, octavo o en lugar 30 Vamos a ver en que lugar aparece Chris Kevle, hará su aparición y si es que podrá ganar el Royal Rumble Chris Kevle entra en el lugar 29, no lo puedo creer, es increíble y vean quiénes están en el ring Les voy a ser completamente honestos, yo cuando vi los luchadores que estaban en el ring dije Wow voy a ser el octavo, voy a ser el noveno, tal vez el décimo, algo por el estilo Nunca pensé entrar en la posición 29, pero bueno ahora sí nos metemos de lleno en materia de realidad WWE 2Kística donde CASE Deportes comenta lo que sucede en el mundo de la WWE WWE, Dios mío ni siquiera sabes en qué compañía estás, no lo puedo creer Y así comienza el combate para el rostro, la maldad que puede tener una oportunidad como nunca la hubiera esperado Será esto parte de los beneficios que le trajeron unirse a la autoridad después de todo lo que sucedió Toda la desconfianza y lo ocurrido en el episodio pasado, no sabemos si Chris Kevle sigue siendo la pareja de Seth Rollins Ahora vamos a ver qué sucede aquí en el Royal Rumble, vean a Mizdow, intenta, bueno a Damien Sandow Porque ahorita él es Damien Mizdow, pero bueno es Damien, ya sabe a qué me refiero Él se está enfrentando a Chris Kevle directamente y vemos que el atuendo regresa en la sangre Porque tal vez se acabó la etapa de The Enforcer, del refuerzo de la autoridad Y regresa a la etapa de la maldad pura aquí en WWE Vemos como este Curtis Axel está intentando eliminar al gran monstruo rojo Mientras tanto, es que, de verdad, de verdad, o sea, no puedo creer las personas que están en el ring No lo puedo creer y de inmediato Chris Kevle va con el uno de los usos Ya sabemos que tiene en pleito casado y lo está intentando eliminar Lo podrá conseguir, su primera eliminación de la noche para demostrar lo que tiene Para demostrar lo que viene en el Royal Rumble ¡Y lo consigue! ¡Nos vemos! Jey Uso, Chris Kevle cobra su primera víctima Y vean esto, se empiezan a encarar Curtis Axel, Kane y Chris Kevle ¿Quién irá a WrestleMania? ¿Quién será el main event de WrestleMania? Vemos aquí tremendo suplex tomando los brazos a Kane, tremendo Y ahora Curtis Axel va por Kane y Chris Kevle con toda la maldad, con todo el conocimiento que tiene Va, se esconde y ahora decide apoyar a Heath Slater Bueno, están presentes los social outcasts, ¿no? Con Curtis Axel y Heath Slater Bueno, ya no está Damien Mizdow Que en teoría es Damien Sendo, pues no sé qué demonios sucede en la realidad con él Actualmente solo quedan cuatro luchadores en el ring Y aquí, vean esta animación cuando pensaba que iban a intentar eliminar a Chris Kevle Vean lo que está sucediendo ¡Qué demonios está sucediendo! Esta es la locura total en la WWE Y viene el siguiente luchador Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¿Y quién entra? Tiene que ser alguien ¡Oh, es Luke Harper! No lo puedo creer, es Luke Harper ¡Qué demonios con este Royal Rumble! Es la oportunidad que estaba buscando Chris Kevle Vamos a ver qué sucede Vemos que eliminan a Kane Curtis Axel elimina a Kane Mientras tanto, Luke Harper quiere hacer lo mismo con Heath Slater Mientras tanto, Chris Kevle se encarga de Curtis Axel Y solo quedan tres luchadores en el ring Luke Harper, Curtis Axel y Chris Kevle ¿Qué sucederá? Será uno de los integrantes de la familia Wyatt Será el rostro de la maldad o... Curtis Axel ¿Quién de ellos será? ¿Quién se llevará el Royal Rumble? Dios mío, qué push le está dando Sobre todo a Luke Harper y a Curtis Axel Porque Chris Kevle Ya lo veíamos venir Ya lo veíamos venir Porque este tipo Tiene una habilidad fenomenal Con su strong style Con todo el poder de un powerhouse Y la habilidad de un luchador nacido en México Que luchísticamente ya hemos aclarado Que sí nació en México Y ahora Luke Harper Ataca a Chris Kevle Pero tremenda patada La quijada Y vean aquí el que aprovecha Es Curtis Axel Increíble El que menos ha recibido daño Es Luke Harper Obviamente el último en ingresar Hubiera sido increíble Que hubiera sido Bray Wyatt De verdad Hubiera preferido mil veces a Bray Wyatt Hasta quedaba mucho mejor Con el episodio pasado Y con lo que ya hemos tenido Pero bueno Luke Harper Y tal vez en lugar de Curtis Axel No sé El mismo Roman Reigns O algo por el estilo Y vemos aquí Intentan eliminar al rostro La maldad Luke Harper Quiere echar a Chris Kevle Pero no señor Chris Kevle tiene mucho que dar En este combate Aunque los dos Están asociando contra él Vean esto Luke Harper Y Curtis Axel Tundiéndole al rostro La maldad Dos contra uno Le están haciendo a la montonera Pero Chris Kevle No se va a rendir Así de sencillo Tiene que ser mucho más que eso El lazo volador Luke Harper Caza al rostro La maldad Y esto es una batalla De uno contra dos Prácticamente Tiene que eliminar A uno de ellos Si es que quiere sobrevivir Vean aquí Tremendo Rompe espinas dorsal Da la vuelta Sigue su ataque Curtis Axel Apenas se puede levantar Y esto puede ser todo Para Luke Harper Nuestro problema Son los movimientos personales Y Chris Kevle Va a intentar eliminar A Luke Harper Uno de los miembros De la familia Wyatt Pero se salva de inmediato Por poco Y Chris Kevle Eliminaba a Luke Harper Y otra vez El dos contra uno Patadas voladoras Para Chris Kevle Lo levanta Curtis Axel Le tremenda Le tremenda Le tremenda Está hablando francés Carlos Luke Puedes hacer algo viejo Puedes hacer algo Se levanta Chris Kevle De inmediato Pero tiene que enfrentarse A dos luchadores Al mismo tiempo Que lo intentan eliminar Lo va a intentar eliminar Luke Harper Quiere deshacerse Del rostro La maldad Quiere ir a A WrestleMania No a Royal Rumble Ya estamos en Royal Rumble Pero Curtis Axel Por alguna extraña razón Traiciona a Luke Harper Y esa asociación Que habían creado Durante el combate Pues parece que ya Se fue al demonio Hablando de el demonio Luke Harper Se levanta después De todo lo que ha recibido Y otra vez Ahora Luke Harper Le devuelve a Curtis Axel Interrumpiendo su movimiento Y aquí vean Llave de lucha libre Lucha olímpica Para Luke Harper Para Chris Kevle De parte de Luke Harper Y aquí muy bien Con el intento De su misión Pero recuerda de inmediato Que estamos en una lucha De Royal Rumble Y la sumisión No servida de nada Tiene que conseguir Llevar fuera del ring Por encima De la tercera cuerda Y los dos Están atacando El cuello Los hombros Y están intentando Lastimarlo en serio Y Chris Kevle Tal vez solo está esperando Una oportunidad Una apertura En cualquier momento Podría llegar Y esta podría ser Curtis Axel Tremendo Neckbreaker Para Luke Harper Y esta puede ser La oportunidad Que estaba buscando Chris Kevle Vemos como Comienza a arrastrarse Luke Harper Intenta eliminar A Curtis Axel No lo consigue Lo levanta Viene un suplexo ¿Qué va a hacer? No Curtis Axel Lo revierta Y vean ahí El rostro La maldad Ya está de pie El rostro La maldad Está analizando ¿Qué sigue? ¿Qué estará pensando Chris Kevle? ¿Qué estará pensando Por su mente? Y dice Es hora de terminar esto Es hora de terminar esto De una buena vez Por todas Luke Harper Se levanta Curtis Axel Contra Luke Harper Se traicionaron No pudieron seguir La alianza Que formaron Durante el combate Quien eliminará Quien? Chris Kevle Como todo un depredador Aprovecha la oportunidad Y va a intentar Eliminar a Luke Harper Aquí puede ser el momento Y entre los dos Pueden eliminar a Luke Harper Ahí está Curtis Axel Y Chris Kevle Se alian para eliminar A uno de los miembros De la familia Wyatt Esto está por llegar Esto se va a terminar Se puede terminar Para Luke Harper Lo consigue Nos vemos Luke Harper Solo quedan dos Solo quedan dos Pero cuidado Cuidado que Curtis Axel Va a intentar eliminar Chris Kevle Falla las patadas voladoras Que va a ser el rostro La maldad Tremendo bulldozer La oportunidad Es la oportunidad Que está buscando Chris Kevle Es la oportunidad Tiene su remate Puede aprovecharlo Puede intentar eliminarlo Con su remate No decide Que sea por la tercera cuerda Imaginen si que hubiera aplicado La raíz de toda la maldad Y sacarlo con un bombazo Tiene que eliminarlo Está en el filo del ring Está en el filo del ring ¡Se acabó! Chris Kevle Gana el Royal Rumble Tenemos al ganador De la batalla real Otro luchador Que entra en el puesto 29 Y se lleva el Royal Rumble Y así lo celebra Un chico Ha cumplido su sueño Y hablando del personaje Lo consiguió La maldad Dominará la WWE Lo ha conseguido La celebración No es lo más heel Que haya visto en mi vida Pero bueno En el público Está vuelto loco Es un heel Pero es un muy buen heel No Chris Deberías estar Señala al cartel Señala Señala al cartel De WrestleMania ¿Por qué no lo señaló? No entiendo eso ¿Por qué no señala El cartel de WrestleMania? Y la noche siguiente Del Royal Rumble Le programan Otro combate Al rostro De la maldad Contra el guerrero celta Y vemos como Uno tras otro Tras otro Los lazos Castigando a Sheamus Este combate Está por terminar ¿Qué es lo que sucederá? Por fin Enfrentará A Seth Rollins En WrestleMania Es este el plan Que tenía Traicionar a la autoridad Pensar que la autoridad Lo está traicionando Pero él es el que Traiciona a la autoridad Y consigue el título De la WWE Derrota a la autoridad Tal vez Esto lo planeó Desde hace mucho tiempo Tal vez Este era el plan Mientras tanto Coloca abajo La guillotina Sheamus Y puede venir La continuación Con el Frog Splash Desde la tercera cuerda El guiño a Eddie Guerrero I lie I cheat I steal El toque de espaldas Con Sheamus Uno Dos Tres No Qué combate Qué combate Y eso que Como pueden ver Lo recorté demasiado Y es un combate Cuatro estrellas Y media A donde vas Y lo prepara Lo pone de a modo Para que la raíz De toda la maldad Se haga presente No Se levanta Sheamus Se levanta El puñetazo En forma de machetazo Sheamus Le da la vuelta Literalmente Y aplica lo mismo Le da una cuchara De su propia medicina Pero se voltea Con un tremendo jab Y vienen las rodillas Al rostro Al cuerpo De Sheamus Como todo un animal Despiadado Chris Kevall Que no dejará Que su presa salga Impune Sí, quería buscar un adjetivo Y me salió impune Y viene La raíz de toda la maldad No Sheamus Lo revierte Y eso pueden ser Malas noticias Puede llegar en cualquier momento Broke kick Pero otra vez Los rodillados Peñazos ahí Vean Qué dolor Qué castigo Ya se le nota Lo rojo en el pecho A Sheamus Y claro Como no se va a notar Con todo lo blanquito Que está Y ahora lo levanta Le da la vuelta Y otra vez Olvidé cambiar el color No sé por qué Va a cambiar el color Del atuendo Lo prepara Lo está cocinando Puede venir la guillotina Puede venir la carnicería Puede comenzar la carnicería Levántate Sheamus Levántate Se tardó algo No, ya me había preocupado Dije Chin, se glitchó el juego Pero no En un combate de 5 estrellas Viene el castigo Con el DDT Primero la patada Al abdomen Y después el DDT Puede venir la guillotina La carnicería Let the carnage begin Y es lo que está preparando Lo lleva a las cuerdas Y aquí viene Let the carnage begin A las cuerdas Esquiva el golpe de Sheamus Y él va a aplicar El mismo Vean la potencia Otra vez Sheamus Al trasero Al trasero literalmente En lo que se levantaba Aquí puede venir un suplexo Que estará pensando Que estará cocinando Toma Silla eléctrica Fenomenal Aquí es Es ahora o nunca Chris Es ahora o nunca Prepara la raíz Es hora de llevar A Sheamus A que conozca Todo lo que genera maldad En este planeta A todo lo que genera La maldad En todos lados La raíz De toda la maldad El bombazo Aquí viene Lo tiene encima Y ahora La doble rodilla Eso sale a la espalda Y no solo a la espalda Es como un rayo eléctrico Atravesando todo su cuerpo Como un trueno El toque de espaldas Y esto se va a terminar Chris Kevall El ganador del Royal El Camarón rojo ¿Qué demonios? El ganador del Royal Rumble Así lo celebra Es ¿Qué demonios está sucediendo? Es la roca The Rock hace su aparición En Monday Night Raw Justo después de la pelea De Chris Kevall Y vean a Kevall Lo está retando Entra al ring Si es que eres lo suficientemente Hombre Si es que estás dispuesto A morir Si estás dispuesto A enfrentarte Al ser Más vil Y despiadado Sobre la faz de la tierra Sobre la faz de la tierra Chris Kevall No sabe qué esperar ¿Qué está sucediendo En la noche Después del Royal Rumble ¿Será que se dará un combate Once in a lifetime Una vez en la vida La roca Entra Hace su aparición ¿Qué está sucediendo? Es esto Plan de la autoridad ¿Qué demonios Está sucediendo? La roca Está de regreso En la WWE Y así Lo celebra Bueno Lo está celebrando Al menos Esa entrada Ya lo sabemos ¿Qué está sucediendo? Estoy totalmente sacado De onda Y entra el ring Ojo Que hay un careo Con Chris Kevall La roca Y Chris Kevall Señala el cartel De Wrestlemania Señala el cartel De Wrestlemania Se viene un combate Once in a lifetime Y ahora la autoridad Entra ¿Qué demonios Está sucediendo? Esto es una locura Total Esto es una locura Total Después de haber ganado El Royal Rumble Vean Chris Kevall ¿Qué demonios Está sucediendo? La roca Y Chris Kevall En el ring La autoridad Fuera de este Triple H dice Es hora de atacarlos Pero Chris Kevall No lo va a permitir No se va a chicar Contra la autoridad Porque es hora De aplicar el plan Maestro de Chris Kevall Para derrotar De una vez por todas A la autoridad Vemos ahí Los está intentando convencer Como los amigos que son Big Show dice Retírate por favor No lo vas a hacer Big Show Es hora Aplicamos el plan Se va a terminar La roca Y Chris Kevall Contra Big Show Y Kane Y así sacan A los gigantes Del ring Chris Kevall Y la roca Van contra la autoridad Este era el plan Bueno no necesariamente La roca Pero y si Era el plan Derrotar a la autoridad Tener su confianza Conocerlos desde dentro Conocer todos Y cada uno De sus planes Y ahora es el momento Es como una revolución Vamos contra la autoridad Contra Literalmente contra la autoridad A ver Después de que apareciera el rock Parecía haber cierta discordia Entre The Authority y tú Y si Este era el plan Nunca fui parte de la autoridad Es momento de la traición Ellos pensaron Que tenían mi confianza Que tenían mi servicio Pero no Porque no puedo decir nada de eso Sería un combate A ver Me estás preguntando Sobre la autoridad Y mis cuatro opciones Tienen que ver con el combate A la roca No yo quiero derrotar A la autoridad Porque Pero bueno Podemos decir que es un combate La roca Contra Chris Kevall En WrestleMania Que estaría genial También como Como un símbolo De destruir a todos Los ídolos De la WWE Y convertirse En el único ídolo Para la gente Pero si Esa respuesta No estuvo No es lo que hubiera pensado Pero saben a lo que me refiero Se desvela El plan maestro Chris Kevall Es hora de derrotar A la autoridad Y claro Que uno de esos objetivos Es quitarle El título De las manos A Brock Lesnar Carlos A Brock Lesnar Que acabas de decir Si a Brock Lesnar Brock Lesnar Por alguna extraña razón Se lo ganó a Seth Rollins En Royal Rumble Pero claro Seth Rollins Debe cuidarse Las espaldas Porque el rostro De la maldad Ha tomado La WWE Y empieza Esparcir Sus raíces En toda La El universo Leales youtuberos Es de esto Yo por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan de ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En twitter y en facebook Para estar entrados De toda la actividad Del canal Y por contactarme De forma más directa No olviden comer Frutas y verduras Ay nos olemos Disfruten Rasomenia